¿Cómo sabes lo que quieres si te obligas a ceder? Si controlas tu ambición, aceleras tu misión Como animal en la prisión, que no te controle la razón Limita tu obediencia, dale espacio a la insolencia No confundas la violencia con ir a sin conciencia Camina por el piso frío, crear un sueño es muy duro No te sientes en espera y motiva tu experiencia En la vida hay enemigos y en el receso retrocesos Fija tu vista en perspectiva en tu pelea hacia la meta Vivir es una batalla y la pelea sin correa Cada golpe es consecuencia de caídas y experiencia El corte abre las fibras y empeora el movimiento Aún así sigo empujando hasta el final de mi entrenamiento ¿Cómo sabes lo que quieres si te obligas a ceder? Si controlas tu ambición, aceleras tu misión Como animal en la prisión, que no te controle la razón Limita tu obediencia, dale espacio a la insolencia No confundas la violencia con ir a sin conciencia Camina por el piso frío, crear un sueño es muy duro No te sientes en espera y motiva tu experiencia En la vida hay enemigos y en el receso retrocesos ¿Cómo sabes lo que quieres si te obligas a ceder? ¿Cómo sabes lo que quieres si te obligas a ceder? Si controlas tu ambición, aceleras tu misión Como animal en la prisión, que no te controle la razón Limita tu obediencia, dale espacio a la insolencia No confundas la violencia con ir a sin conciencia Camina por el piso frío, crear un sueño es muy duro No te sientes en espera y motiva tu experiencia En la vida hay enemigos y en el receso retrocesos Vivir es una batalla y la pelea sin correa Cada golpe es consecuencia de caídas y experiencia El corte en las fibras siempre ora el movimiento Aún así sigo empujando hasta el final de mi entrenamiento 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 Kamondo, 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 Kamondo Kamondo, sabes lo que quieres y te obligas a acceder Si controlas tu ambición aceleras tu misión como animal en la prisión Que no te controle la razón limita tu averigencia, dale espacio a la insolencia No confundas la violencia, tu heridas sin conciencia Camina por el piso frío, crear un sueño es muy duro No te sientes en espera y motiva tu experiencia en la vida hay enemigos Y en el receso retrocesos 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 Ya, 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 ya Kamondo, Kamondo, Kamondo Ya, ya Kamondo Kamondo, Kamondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!